Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. En este video les presento algunos fortalecimientos básicos que se pueden realizar con bandas elásticas. No solo cuando hay lesiones deportivas, sino con fines preventivos. Ahora observemos como la persona realiza el movimiento de empinarse con una banda de baja resistencia. Siempre, esto es muy importante, iniciar con una resistencia baja y luego progresamos a una banda de una resistencia mayor. Entonces acá se genera mayor tensión. ¿Cuándo podemos aumentar esta banda? Puede ser a los dos días, a los tres o a la semana. Todo depende de cómo la persona se ha adaptado, si hay dolor o no, si le está generando inflamación. Ahora observamos el movimiento en sentido opuesto. La persona trata de hacer un movimiento conocido como flexión dorsal. Y ahora observamos que la persona trata de desviar el pie de forma lateral sin mayor inclinación. Esto sería una abducción. Si además de lateralizarlo hay una inclinación del pie, hablamos de que hay una eversión también del pie. Entonces vemos en este caso cómo se estabiliza la pierna y ahora el movimiento opuesto. La persona lleva el pie hacia adelante, o sea que hay una abducción del pie. Y estos movimientos se pueden hacer iniciando con una serie de 10 repeticiones. Vemos ahora acá que la persona, además de desviar el pie lateral, hay una inclinación. Entonces hablamos de una eversión del pie. Y acá lo mismo. Vemos cómo la persona trata de llevar el pie hacia atrás, o sea, hacer una abducción lateral. Esto es desviarnos del centro y ahí eversión. Y acá, en sentido contrario, una inversión. Este movimiento de inversión se realiza llevando el pie hacia el centro y con una inclinación del pie. Si solo hay desviación medial, hablamos de aducción. De este modo, los invito a que compartan este video con otras personas, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y nos estaremos viendo en el próximo video.